¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aro, aro, 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 aro! El ciervo vive en el monte, la cabra en el corral y el resto de los cornudos con la mano en el celular. Segunda. Te ha portado, china linda, quién te ha visto y quién te ve. Te ha portado, china linda, quién te ha visto y quién te ve. Reboleando la pollera no baila nada también. Vamos a darle la segunda a ese gato cordobés. Ven y china baila, da una vuelta pa' acá. No mires para atrás que te ríe con por. Yo te voy a demostrar cómo se zapatea con mi facilidad, mira qué calidad. ¿Quién le pone la tapita zapateando a este varón? Allá voy otra vez zapateando mejor. Esta vez se lo haré repiqueteadito. Un taquito pa' allá, otro taco pa' acá. Taca, 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 sin perder el compost. Yo le paso la escobita. Hágame la caridad.